Yo estoy acá, estoy pensando en Blumen, estoy pensando en clasificar a la Copa a Visterman. Ya me comunicó el presidente que recién en diciembre supuestamente iban a retornar las negociaciones, iban a hablar, pero lejos de eso todavía. Creo que se ha combinado que en diciembre se retomaba todo, porque ahora el objetivo es clasificar al club a las Copas, estamos en pleno torneo, entonces tener todo eso alrededor no me ayuda a nadie, no me ayuda a mí, no ayuda al club, no ayuda a Bolívar, así que estamos enfocados en el objetivo a corto plazo que tenemos. Toda la información que se puede dar es sin ningún tipo de sustento. Yo creo que acá lo único que puede hablar de la situación es o la gente de Bolívar, o Grover, o yo. Ya que se especule con lo de Bolívar, bueno, porque se habla, sabe, vino mi empresario, pero tuve tres chances y ofertas de intimar al club para tener muy buena propuesta económica en mi contrato de fuera de Bolivia y nunca fue una opción, siempre las derivé a Grover y no me puede dejar mentir, no es mi intención para nada. Si la mejoría va a ser para mí y va a ser beneficiosa para el club, bienvenida sea. Yo le debo mucho al club, mucho, y si se lo puedo devolver hoy en día de una manera económica, que yo sé que el club quizá para este momento sería una gran devolución poder dejarle algo económico, bienvenido sea, obviamente dice a mí me sirve, a mi familia.